Y ahora el nerviosismo y las cosas que dice, y cómo su propio novio o el abogado de su novio que le representa, hunde cada uno de los argumentos, ¿vale? Como ustedes, no sé si saben cómo se litiga con Hacienda, Hacienda, ahora, siempre cuando hace una inspección, dice que alguien es sospechoso y esa persona se tiene que defender, por tanto, no hay fraude alguno. Y entonces, una cosa que está hipotecada, entenderá usted que poco más le puedo decir. No soy portavoz de esto. Gracias. No soy portavoz de esto. Gracias. No hay ningún fraude. Como ustedes, no sé si saben cómo se litiga con Hacienda, Hacienda, ahora, siempre. Ahora, muévelo. Ahora, cuando hace una inspección. Es que es flipante. Carlos Neira, abogado de la pareja de Ayuso, que además es inspector fiscal en excedencia, fue quien se dirigió en primer término a la Fiscalía de Madrid el pasado 12 de febrero, ofertando un acuerdo de conformidad que pasaba por asumir íntegramente los hechos. Reconocer la comisión de los delitos fiscales y el pago de la cuota defraudada y de los intereses de demanda a Hacienda, según el correo electrónico remitido aquel día por el abogado de la pareja de Ayuso a las 12.45, al que ha cedido la SER. De común acuerdo con Alberto González, voluntad firme de esta parte, alcanzaron conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. No es una inspección. Son delitos que acepta el señor González, la pareja de la señora Ayuso. Por tal, desmonta totalmente las falacias y las mentiras de la señora Ayuso y de los medios de derecha que están defendiéndola también. Así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota de intereses de demora. De que Hacienda le debe 600.000 euros, nanay. Tiene que pagar y seguramente se queden cortos esos 300.000, 350.000 euros. Tenga que pagar bastante más. Así que, eso es mentira. Aparte de esto, se ha descubierto que la pareja de Ayuso usó ocho empresas. Es decir, la otra mentira es, no, aquí no hay ninguna empresa tapadera, ¿no? Bueno, la pareja de Ayuso usó ocho empresas para fabricar facturas falsas y eludir impuestos por las comisiones. Vamos a analizar el entuerto en el que se ha metido la señora Ayuso sin que nadie, nadie la ha empujado a que diga lo que ha dicho. Cada día está creciendo más el escándalo, no solamente de la comisión, que ya es un escandalazo, más de dos millones, de una tacada en una empresa que se dedica a la gestión del medio ambiente, con un nombre más guel Cremona, gestión de medio ambiente. Bueno, de una tacada sin ningún trabajador, se llevo los dos millones. Esta es la parte legal, la parte correcta. La parte chunga es que no ha querido pagar impuestos y para ello ha creado una red de empresas con socios también que están vinculados aquí. Bueno, todo esto lo veremos. La señora Ayuso podía haber dicho, bueno, pues eso es una cuestión de mi pareja, yo no me meto ahí, pero ella ha dicho que no existe ninguna trama, que la trama es contra ella. Bueno, vamos a ver la cantidad de mentiras que dice esta señora de manera voluntaria. Vamos a empezar por la primera de las declaraciones, luego en la segunda, donde, igual como hizo en la defensa de su hermano, que hizo un recital de mentiras, pues esta señora, yo creo que se ha acabado de su tumba. No sé si esto acabará con la carrera política, creo que es mucho más grave lo de la residencia y ahí sigue, incluso ahí le siguen votando gran parte de los madrileños. Pero fijaros la cantidad de tonterías y sobre todo la parte grave de mentiras que yo creo que un político, una presidenta de la Comunidad de Madrid no debe ser mentira. Vamos a ver en la ristra y luego vamos a ver con todo lo que sabemos ahora cómo el abogado de su novio, bueno, pues la ha echado por tierra cada uno de los argumentos que ha hecho la señora Ayuso. No, no, yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, bueno, y que iban a intentar que si trama, aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. No, no, yo sabía. Bueno, una inspección fiscal no es una inspección fiscal, vamos a ver que es mucho más grave que todo eso, ¿vale? Y, bueno, dice que ella sabía que había una, es decir, que sabía del asunto, pero lo que dice que sabía no se ajusta para nada a la realidad, ¿vale? Vamos a ver porque después de estas primeras declaraciones, ¿vale? Ahora tocaba el novio, pues ya sabéis que antes tocó el padre con esos 400.000 euros de un préstamo de Aval Madrid que no se devolvió. Luego un socio de la madre se llevó un millón, luego el hermano, luego la exnovia del hermano, el exnovio, ahora el novio. Es que es impresionante, qué mala suerte que tiene la señora Tatrama, ¿no? Que le obligan a cobrar, a hacerse millonario, ¿no? Todo su entorno con dinero público de contratos a dedo. Bueno, pues una mala suerte tremenda, ¿no? Bueno, vamos a ver porque más grave es lo que dijo. De hecho, fijaros, no hay fraude alguno. Estos 27 segundos van a perseguir a Ayuso, tanto que la van a perseguir. Fijaros, aparte de lo nerviosa que está, aquí yo creo que ya ha juntado papeles y, de hecho, está muy nerviosa. Igual que lo estuvo cuando fue a defender al hermano, que era indefendible y, de hecho, así lo entendía el propio presidente de su partido, que se lo cargaron con una katana en medio segundo. Fijaros el nerviosismo y las cosas que dice y cómo su propio novio o el abogado de su novio que le representa, hunde cada uno de los argumentos, ¿vale? Como esto de ustedes, no sé si saben cómo se litiga con Hacienda. Hacienda, ahora, siempre cuando hace una inspección, dice que alguien es sospechoso y esa persona se tiene que defender. Por tanto, no hay fraude alguno. Y entonces, una cosa que está hipotecada, entenderá usted que poco más le puedo decir. No soy portavoz de esto. Gracias. No soy portavoz de esto. Gracias. No hay ningún fraude. Como esto de ustedes, no sé si saben cómo se litiga con Hacienda. Hacienda, ahora, lo. Ahora, lo. Muevelo. Ahora, lo. Cuando hace una inspección, dice que alguien es sospechoso y esa persona se tiene que defender. Por tanto, no hay fraude alguno. No hay fraude alguno, ¿vale? No hay fraude alguno. Bueno, yo estoy de acuerdo con Diego. Estos 27 segundos van a seguir a Ayuso esta frase. Está claro que mintió y parece que ya, es más, ya habría hablado con el novio. Si el novio no le ha contado todo lo que hay, mal novio es, pero no dudo que le ha contado todo lo que hay. Y ella, entiendo que viéndose respaldada con gran parte de los medios, que, bueno, como denunció Oscar Puente, que luego veremos, pues hubo llamadas para que en diferentes televisiones, y usando el principio de transposición, ¿no? En la primera intervención decía, ya he visto que están llamando a todos los medios para que echen más leña al fuego. No, no. La que parece que ha llamado es precisamente, bueno, el entorno de la señora Ayuso Las Teles para que la defiendan, ¿no? Pero no queda ahí la cosa. De hecho, esto también es bastante sospechoso. Hasta donde yo sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. No, ya no es el chiste. Es principio de transposición, pero vaya, de la gorda. Es falso que sea él quien deba 350.000 euros por fraude. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio. Sacada de quicio. Término técnico. No hay ninguna trama, no hay ningún fraude. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2000... No, no, no. 2018, 2019, no, no, no. Esto es de 2020. Y el delito no es... La comisión de 2 millones, de una atacada porque fueron 3 millones en total, fue en 2020. Pero el delito, eso es legal. El delito lo hizo en el 2021 cuando vas a hacer la declaración de la renta, ¿no? Bueno, cuando tienen que hacer a los autónomos, los empresarios, trabajadores por cuenta ajena. Es ahí donde comete el primero. Y el siguiente en el ejercicio 2021, en la primavera del 2022. Si tú ya ahí lo conocías, porque ya en mayo se decía que llevabas varios meses con tu novio en ese viaje a Ibiza. Entonces, casi seguro que el primer delito, el supuesto delito de fraude, lo cometió ya estando contigo. Y el segundo, evidentemente, también. Lo del 2018, 2019, si multiplicó por no sé cuánto, si no... Él se subió al carro de la venta de mascarillas, igual que el hermano y el amigo de la infancia del hermano, cuando, bueno, vieron sangre, ¿no?, del Estado. Y como hienas fueron ahí a carroñear, ¿no?, y a aprovecharse y a hacerse rico, ¿no? Pero bueno, el detalle de hasta donde yo sé también creo que es importante. Pero vamos a escucharlo completo. 2020, 2021, y ahora pretenden que sea el 2022, para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Ojo, ¿eh? Que no es que su novio le deba... No, no. Le deben a él 600.000. Bueno, la otra vez dijo que le deben 600.000 millones, por lo menos ha dicho 600.000 euros. Es falso que sea él quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar... 600.000 millones a pagar, ojo. ...por los intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Aquí no hay sociedades pantallas como se está diciendo, no hay fraude, no hay trama... Bueno, hay de todo. Hay de todo como en botica. De hecho, fijaos, esto pasaba en directo. Dice aquí, a veces la tele te regala estos momentazos. Hay un caso de posible fraude fiscal y falsead documental. Un caso que, como publicamos hoy, se está intentando llegar a un... Bueno, ahí la mentira. Ya hemos visto el mundo que va a saco. La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita los delitos fiscales. Esto nunca pasó. Fue al revés. Y, de hecho, vamos a ver las pruebas. Admitiendo los delitos. Imaginaros lo gordo que sería el asunto para admitir los delitos y pagar todo lo que se deba. Bueno, imaginaros lo que pueda haber detrás. Un acuerdo y un acuerdo lo que implica siempre es un reconocimiento de ese delito. ¿Qué ocurre aquí con referencia a la presidenta? Que la presidenta de la comunidad ayer lo que hace es poner toda la carne en el asador defendiendo la inocencia de su pareja. Yo creo que ayer la presidenta asume un riesgo haciendo eso que ya... Que nadie le pidió, si podía haber dicho, es mi pareja, yo no sé tal. No a decir que no hay absolutamente nada cuando hay de todo. Veremos en los próximos días cómo acabamos. Debido a la tormenta informativa sobre el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la pareja de la presidenta, la Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido una nota informativa a Yora Oronoz explicando todo. ¿Qué cuenta esa nota? Aclara, Nacho, sobre todo que ellos en ningún caso han propuesto un acuerdo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tal y como mencionaban esta mañana algunos medios de comunicación. La Fiscalía, con esta nota, insiste y asegura que fue el 2 de febrero cuando el abogado de Alberto González Amador se puso en contacto con ellos para asumir los hechos y llegar a un pacto. En medio de las acusaciones contra... Es decir, que este titular es mentira, no fue la Fiscalía al revés. Fue el propio novio de Ayuso, nombre de su representante, el que hizo esto. De hecho, creo que hay más que información al respecto. Fijaros, el titular de la SER, el abogado del novio de Ayuso, desmonta la defensa de la presidenta madrileña. El abogado de Alberto González ofreció a la Fiscalía el acuerdo de su culpabilidad el 2 de febrero. Pero, ojo, mucho antes de que todo esto saliera a la luz, la Fiscalía de Madrid denunció 11 días más tarde a la pareja de Ayuso ante los tribunales por dos delitos fiscales y falsedad del documento. Sin embargo, la presidenta madrileña el miércoles solo admitió una inspección fiscal furibunda, como ella era una falangista furibunda. Bueno, pues es que es flipante. Carlos Neira, abogado de la pareja de Ayuso, que además es inspector fiscal en excedencia, ojo, que esto quizás sea relevante, creo que estaba en Castilla-La Mancha, fue quien se dirigió en primer término a la Fiscalía de Madrid el pasado 2 de febrero, ofertando un acuerdo de conformidad que pasaba por asumir íntegramente los hechos. Reconocer la comisión de los delitos fiscales y el pago de la cuota defraudada y de los intereses de demanda a Hacienda, según el correo electrónico, remitido aquel día por el abogado de la pareja de Ayuso a las 12.45, al que ha cedido la SER, de común acuerdo con Alberto González, voluntad firme de esta parte, alcanzaron conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, no es una inspección, son delitos que acepta el señor González, la pareja de la señora Ayuso, por lo tal desmonta totalmente las falacias y las mentiras de la señora Ayuso y de los medios de derecha que están defendiéndola también. Así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota de intereses de demora. De que Hacienda le debe 600.000 euros, nanay, tiene que pagar y seguramente se quede en corto esos 300.000, 350.000 euros, tenga que pagar bastante más. Así que eso es mentira, ahí lo veis. Aparte de esto, se ha descubierto que la pareja de Ayuso usó 8 empresas, es decir, la otra mentira es que aquí no hay ninguna empresa tapadera, la pareja de Ayuso usó 8 empresas para fabricar facturas falsas y eludir impuestos por las comisiones. Y esto, que es real, y ahí están las empresas, con la empresa encima, Maswell, Cremona, Ingeniería y Procesos para el Fomento al Medio Ambiente, de esta empresa que se dedica al Medio Ambiente y a la eficiencia energética, como ya vimos, es decir, que no es una empresa que se dedicara a esto. Bueno, hubo 8 empresas que aquí están todas y las propias empresas, sobre todo, estas dos dicen que ni conocían, es decir, que no sabían nada y que no se había hecho ningún gasto. Es decir, es que es muy grave y todo esto es información, se tendrá que jugar, pero esto es información, ahí lo veis, presentó facturas con 1,7 millones de gastos que la mayoría no hubo en ningún tipo de caso. En algunos casos no hubo transferencia de dinero que pagaran esas facturas cuando sí se abonaban. Hacienda advierte de que el dinero era retirado casi de inmediato de la cuenta bancaria, casi siempre en efectivo, en una práctica de la inspección describe como la habitual en la sociedad emisora de facturas falsas. Bueno, vamos con las empresas más grandes. A las dos empresas de las parejas de Ayuso, otras dos de un empresario mexicano, y las seis sociedades andaluzas, se suma también una sociedad en Panamá disuelta en 2022. Ahí también apareció un concejal de Vox, aparecía otra empresa, un empresario que hacía negocios con el gobierno de Venezuela, de Maduro. El empresario mexicano, de las que tenían el grueso del 1.700.000, pues dice que, fijaros, el empresario mexicano llamado Masiliano Duerno de Niederer, la investigación ha descubierto que es el dueño de las dos sociedades sin actividad alguna, que solo paga el sueldo a una trabajadora, su empleada del hogar, y que el propio Niederer vive de préstamos familiares y de amigos. La agencia tributaria afirma que todo hace pensar que se trata de un posible testaferro, visto su ritmo de vida y la vivienda donde reside en una lujosa organización a las afueras de la capital. Bueno, en teoría, la empresa de Niederer, MK Manufacturing, emitió una factura de 620.000 a la sociedad de Alberto González, Maswell Cremona. Para justificarlo, Maswell Cremona aportó a Hacienda un documento firmado por MK Manufacturing. Para realizar proyectos sanitarios en México, el documento firmado el 20 de octubre de 2020 deja claro que la empresa no cobraría nada si no se contrataba evento alguno. Unos días después se emite la factura el 20 de noviembre, por importe de 620.000 euros. El informe de la agencia tributaria señala que tiene un concepto genérico y no se especifica en servicios. La empresa de Alberto González se vio obligada a admitir durante la investigación que finalmente no se había realizado ningún trabajo. Incluso Maximiliano Niederer declaró en mayo de 2023 ante las autoridades fiscales españolas y dijo no conocer a la empresa MK Manufacturing y no haber firmado nada en su nombre. Seis días después se retractó, envió un escrito a la agencia tributaria y admitió haber ejercido de representante de esa compañía en algunos negocios. Atrubilló su primera declaración a una confisión de otra empresa. Bueno, eso sí, volvió a defender que él no había firmado nada y dijo que si aparecía su nombre en algún documento se trataba por error. Otro negocio en la costa de Marfil. Niederer colaboró también en otra parte del fraude que se ha denunciado, además con mascarilla. Alberto González Amador quiso hacer negocio con vacunas. En costa de Marfil el proyecto no salió adelante y el resultado del negocio fallido es una factura de la empresa Gayani LTD con sede en costa de Marfil a Maxwell Cremona. Es que parece de coña todo esto, la verdad. Por valor de 922.000 euros. En teoría se trataba de una comisión por la venta de vacunas a costa de Marfil pero las dosis nunca se vendieron. Y luego aparte de todo eso, pues hubo 27.000 euros por algunos gastos pero nada que ver con los 922.000 euros. Y luego la trama andaluza, hay otras seis empresas sevillanas que parece que también habría movimiento pero esto serían cantidades muy inferiores. Veis, aquí está el esquema. Sobre todo el más de millón y medio pues fueron con cosas que no ocurrieron nunca. Bueno, más allá de este escandalazo pues como digo, es que lo que dice literalmente la pareja de Ayuso a través de su abogado es ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Es decir, está admitiendo que ha cometido delitos. Es decir, sí hay delitos, sí hay fraude fiscal y no es una inspección ni una paralela como decía Jorge Busto ni nada por el estilo, ¿vale? El email en el que González Amador se declara culpable y se ofrece a pagar el dinero defraudado es decir, no le debe dinero sino que va a tener que soltar bastante pasta y luego veremos si hay falsificación documental si hay delitos penales Bueno, todo esto se verá. Es falso que sea él quien debe Hacienda 350.000 euros. Bueno, pues ahí lo veis la mentira de esta señora de hecho, ahí está Sociedad Maxwell Cremona que es que es espectacular. Ahí vemos el tuit de Miguel Ángel Rodríguez Resumen de la locura de hoy La Fiscalía ofrece por mil un acuerdo al señor González Es mentira Fiaros cómo intoxica que el mundo publica eso No, no le ofrece nada a la Fiscalía Es al revés Ahí está el correo electrónico Antes de que pueda responder La misma Fiscalía dice que ha respondido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y entonces vayan a juicio Claro, hay un comunicado oficial de la Fiscalía sobre el pacto que ofreció el novio de Ayuso No al revés, porque estaban mintiendo sobre la Fiscalía Entonces se ha visto obligada a decir que precisamente ha sido la propia defensa del novio de Ayuso la que ha ofrecido un acuerdo para reconocer los delitos Y esto porque no quería ir a juicio porque lo que se podía encontrar ahí puede ser monstruoso Ojalá, es decir Aquí ni acuerdos ni gaitas de ningún tipo Aquí que se vaya a juicio y que se sepa todo Del PSOE, del PP, del novio de Ayuso y de cualquiera Aquí da exactamente igual Pues nada, ahí precisamente ante las falsedades distribuidas por Miguel Ángel Rodríguez que ya sabéis que es un experto en todo esto Dice la Fiscalía, nota pública ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación en relación con la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid contra Alberto González debe ponerse manifiesto lo siguiente La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial abrió una diligencia de investigación penal como consecuencia del escrito denuncia emitido por la agencia tributaria al encontrar todo esto que hemos hablado y se lo pone en conocimiento al Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos de fraude y falsedad documental delitos que luego reconoce, como hemos visto El propio defensor, el 2 de febrero de Alberto González se pone en contacto vía correo electrónico con la Fiscalía de Madrid a las 12.45 para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal ¿Es eso lo que ocurre? No lo contrario si no va a hacer una nota la Fiscalía mintiendo Bueno, pues aquí veis como con el apoyo de muchos medios de comunicación se ha hecho todo eso pero vayamos más allá Vamos a lo que decía esa carta El abogado del novio de Ayuso admite los delitos fiscales de un email enviado a la Fiscalía ciertamente se han cometido los delitos de la Hacienda Pública pero Ayuso no dijo esta mañana que todo era falso y un complot de los poderes del Estado Pues ahí lo tenéis Estudiando el asunto y de común acuerdo con Alberto González comunismo que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora de la EAS dice el mail que ha tenido acceso la SEP Ahí lo veis Ya hemos escuchado lo que ha dicho la señora aquí no hay nada Bueno yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que bueno y que iban a intentar que si trama aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid Bueno pues ahí lo veis el mail es del 2 de febrero ahí está el mail Sociedad Magoel Cremona Ingeniería y Proceso de Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente es que manda analiza es que nos mean en la cara y todavía hay que decir que llueve es tremendo y ahí viene toda la información que habéis visto ¿vale? Reconoce los delitos ahí está el bufete de abogados entonces ¿qué cuentos nos vienen a contar? Como dice aquí Oscar Puente fijaros lo que decía hace unos meses o bueno unos meses con el tema de Coldo y todo esto ¿no? Es impresionante porque literalmente está describiendo a su novia Cuando mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción advertí y dije bueno pues vamos a investigarlo todo porque solo nos están investigando a la Comunidad de Madrid y hemos demostrado en distintos órganos que está todo transparente y todo comprado a la perfección cualquier persona relacionada con el sector sanitario podría haber ganado cantidades ingentes de dinero es más yo un material para salvar vidas yo lo puedo entender ahora lo que no puedo entender es que de repente gente que nunca se dedicó a esto se forre de esa manera traiga ese material limpio se lo hayan quedado se lo han quedado todo en B no lo han declarado lo han hecho Está hablando de su novio todo de una manera chapucera y luego desde luego con ramificaciones donde ha habido políticos del más alto nivel y por tanto me gustaría saber qué responsabilidades hay y yo creo que es la única manera es impresionante parecía autocrítica sí no no autocrítica es impresionante porque tal cual paso a paso es lo que lo que ha hecho de hecho la empresa los titulares lleva 20 años dedicándose esto vamos a ver se ve la actividad en empresas en Panamá Florida bueno ahora veremos porque hay una empresa que ha salido en Florida tenía vínculos con Quirón y ahí ojo con con lo que ha pasado con Quirón que ahora lo analizaremos pero todas las empresas españolas lo estuvimos viendo en su momento como eran empresas de otros temas empezó asesoría a empresas de gestión luego prevención de riesgos laborales luego eso se unió con Quirón Prevención esa empresa Frater Prevención pero luego creó la Maxwell Cremona que era de eficiencia energética con esa pegó el pelotazo y luego compró una empresa a alguien del sector farmacéutico que tiene otro nombre McEnting Lowish Marchands bueno un nombre así que no sé por qué le ponen esos nombres tan raros pero lo que está claro que aquí la señora miente tremendo por ahí aquí hay un dato que es que esto cada vez se pone más interesante dice Madrigal no quiero decir nada más que hay un abogado que se llama igual que el abogado del señor Amador la pareja de la señora Ayuso ese abogado era inspector de jefe de la agencia tributaria en Castilla-La Mancha ¿es el mismo? sí es el mismo hay información donde dice que está en excedencia de un cargo claro es que un tipo que sabe cómo funciona la agencia tributaria asesorando a un tipo para defraudar a la agencia tributaria esto es gravísimo por eso digo que se investiga hasta el fondo del PP del PSOE quien sea pero la tomadura de pelo es tremenda y luego el señor este la diferencia lo definimos del PP y del señor el señor Ayuso ya lo lleva totalmente al extremo pero Fejo no se queda atrás fijaros la corrupción económica la corrupción económica de la trama pues afecta al partido al gobierno y a la casa del presidente bueno pues el caso afecta a todo el mundo el presidente tiene que demitir y todo el gobierno y todo el PSOE y todo el mundo si hay una inspección de la agencia tributaria ahora en el PP que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la agencia tributaria que yo sepa Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la agencia tributaria la corrupción es correcto pero ha mentido y se está aprovechando de el Maserati el piso y tal ojo eh que seguramente no merite bueno veremos veremos porque mentir tan gravemente es decir que ella misma ha metido el pie en el barro mintiendo descaradamente pero es que luego se sabe es que están saliendo es decir lo de que dice que no hay ninguna trama que no hay ninguna trama que no hay sociedades pantalla pero si es que cada día cada hora está saliendo una diferente la pareja de Ayuso creó una sociedad en Florida de actividades conocidas en plena investigación fiscal y después de todo esto creó es decir que tendrá este tipo para llegar a un acuerdo de reconocer los delitos y ir creando más sociedades pantalla en Florida el estado norteamericano emergió en la investigación cuando el propio empresario aseguró Hacienda que otra supuesta empresa radicada allí y de la que no hay rastro participó en el negocio de las mascarillas que le reportó dos millones de comisiones pero pues ahí lo tenéis en octubre de 2022 tras adquirir uno de los dos pisos de lujo porque no es uno sino que son dos es más creo que son más de dos luego veremos en los que reside junto a la presidenta madrileña y cuando la agencia tributaria ya la ha investigado por defraudar los 350.000 euros con factura falsa según el registro mercantil del estado de Florida la empresa Barnett & Brown Investments League joder es que es impresionante los nombres que tienen las empresas de este señor creada el 25 de octubre del 2022 y está radicada en Boca Raton Palm Beach una ciudad en la costa suroriental de Florida muy cerca de Miami conocida por sus campos de gol parques playas el registro de Florida nos refleja a qué se dedica la sociedad pues nada tenéis expansión a Florida tras la compra del piso es que no le vale con ser multimillonario quiere Florida y Panamá claro luego está la empresa de Panamá la creó Fernando Camino actual directivo de Quirón Prevención que ahora vamos con lo de Quirón porque ese es otro de los hilos interesantes ni hablar también de otros negocios que está destapando por ejemplo el salto digamos paralelamente a todo esto bueno pues noticias que van saliendo una empresa dispara su facturación con la asunta tras fichar al marido de la secretaria general del PP Gallego la empresa Alworth Vestuario Laboral bueno pues ahí veis con participación de los familiares luego esta otra noticia una de las empresas con la que me dio el novio de Ayuso recibió 162 contratos a dedo de la asunta así que bueno quizás el tiro le haya salido por la culata en esa denuncia a empresas que sí que facturaron con el ministerio del gobierno del Partido Socialista pero que esa misma empresa incluso hicieron cientos de contratos en la junta y otras que ya veis que realmente bueno se han estado aprovechando aparte de todo esto se habló del piso del millón que tiene una hipoteca pero es que hay varios apartamentos que no tienen hipoteca y alguno de ellos como este ático de lujo por encima de la vivienda incluso tiene una bandera de España como nos contaba Jesús Cintora pues bueno está a nombre de una sociedad que administra el abogado del novio durante la situación fiscal es decir estamos hablando de una trama de empresas tapaderas y de auténticos escándalos y luego el principio de transposición de la señora Ayuso fijaros como dicen me he enterado que están llamando a las televisiones para que echen más leña al fuego no 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 es Miguel Ángel Rodríguez el que llama a diferentes medios y no solamente eso sino que a personas que han estado trabajando con la señora Ayuso como es Sandra Fernández según dice Oscar Puente fijaros mensajes de una persona que trabaja en Mediaset a mi móvil el martes a las 3.41 en Mediaset la directora de comunicación Sandra Fernández es directora de medios de Díaz Ayuso en la comunidad de Madrid y que trabajó también para Oki Diario que también tiene un papel como veremos luego ha dado la orden que la línea editorial sea exculpar a la presidenta de toda responsabilidad ahora en el programa de Risto Mejide ya lo están tratando así hasta Verónica Fumanal ha seguido el relato Miguel Ángel Rodríguez ha hablado hoy con Sandra Fernández para pedirle que siga esta estrategia bueno ya sabéis que Miguel Ángel Rodríguez aquí se mueve bueno pues de manera bueno como pez en el agua y luego veremos algunas de las cosas que han ocurrido algunos medios financiados por la por la señora Ayuso pero creo que es interesante antes de ir con con Quirón vale lo que lo que está claro más allá de que ella pues no es la responsable directa pero es que ella misma se está embarrando con esta defensa con estas mentiras con el papel también de Miguel Ángel Rodríguez para que se cuenten cosas que no son en los medios de comunicación pero que aquí Ignacio Escolar hace un resumen de lo que ya hemos visto y de lo que hemos visto hoy la mentira de Ayuso sobre la casa donde vive y el fraude fiscal de su pareja no es un piso de un millón son dos de hecho creo que van a ir saliendo más dos son los que ha disfrutado la señora Ayuso aparte del Maserati de más de 80.000 euros pero es que aparte aquí hay muchas más cosas están empezando a salir a empresas tapaderas están empezando a salir bueno pues la propia aceptación de delitos y eso quiere decir que hay mucho más y están empezando a aparecer otros pisos a nombre de testacerros o empresas pantallas pero vamos concretamente al desmentido de las mentiras uno como dice Escolar no es un piso de un millón no es mío está hipotecado está registrado mediante notario está legal está todo bueno no es un piso de un millón son dos y probablemente valen más de dos millones en total Ayuso y Alberto González no residen en una casa de 280 metros cuadrados en el barrio Madrileño-Chambería en realidad el domicilio familiar ocupa dos plantas y suma 387 metros cuadrados entre ambos más la plaza de garaje son el sexto y séptimo piso y uno encima del otro y el de arriba con una banderita España un espectacular duplex con una enorme terraza en este séptimo que es también la última planta es ático donde no falta una gran bandera de España como no vale Ayuso dice esta casa está comprada bien y lo está ante notario registrada y por cierto hipotecada no hemos ido con un rulo a comprar nada bueno el piso de abajo está hipotecado sí aunque solo por la parte del valor 500.000 euros pero el piso de arriba se pagó al contado ojo Ayuso es falso que sea él quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude no solo le debe nada es Hacienda quien le debe 600.000 euros a pagar por intereses bueno es curioso Alberto González Amador puede ser el primer español de la historia al que una inspección fiscal donde le acusan de tres delitos le sale a devolver bueno pues no no solamente no le deben sino que reconoce ese delito y está dispuesto a pagar eso y veremos si no es si no es mucho más otra es una inspección de Hacienda sacada de inscripción ni más ni menos aquí no hay ninguna trama ni sociedades ni sociedades pantalla ni nada como se está diciendo bueno falso claro que hay sociedades pantalla no es una inspección de Hacienda sino que son delitos que aparte se están aceptando y además bueno pues hay una trama Alberto González ha sido denunciado por la fiscalía con otras cuatro personas más los que firmaron las facturas falsas o falseadas así les defiende les define literalmente la agencia tributaria así que de una inspección normal nada hay de la China hay un caso turbio de todos los poderes del estado contra un ciudadano anónimo en particular al que le deben 600.000 euros claro falso quien reconoce que no es así es el propio abogado de Alberto González que ofreció a la fiscalía un pacto se declara culpable de los delitos para no ir a juicio ciertamente se han cometido dos delitos otro es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder del estado porque es mi pareja falso resulta muy hipócrita que una dirigente del partido popular el mismo que tiene a su ex ministro de interior procesado por utilizar a la policía contra sus rivales políticos por tapar la corrupción de su partido se apunte sin prueba a una conspiración así la inspección inicial empezó y bueno pues encontraron esas facturas falsas esos pagos que no existieron nunca y cuando es más de 120.000 como dice aquí lo habitual es que si la agencia tributaria le detecta un fraude superior a 120.000 pues se lo manda a la fiscalía ¿vale? por fraude doloso intencionado como es falsificar factura obvio claro conciso es decir creo que poca duda puede quedar con todo esto ¿no? después de toda la vida trabajando esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa y un coche lo que quiera yo soy libre de subirme a ese coche o meterme en la cama donde quiera no tengo que dar explicaciones bueno es que esa empresa aunque no lo ponga aquí esa empresa se dedica a la gestión del medio ambiente y eficiencia energética y este tipo tenía empresas de otras cosas pero no de distribución de material es verdad que tenía otra empresa con Sociedad de Pantalla en Panamá vinculada con Quirón que posiblemente se dedicara a esto en el extranjero pero su empresa en España no tiene nada que ver con esto hasta el 2022 2021-2022 cuando compra una empresa que si se dedica a esto todo es una persecución política donde todo huele turbio se inició una inspección bueno todos salieron en trombas tampoco es verdad la exclusiva del diario a las 6 de la mañana y si todos los demás medios de toda ideología publicaron el tema poco después citando al diario porque era una clara noticia no no todos los días la pareja de un cargo público de la importancia de la presidenta acusado de 3 delitos 2 fiscales y otro de falsedad documental que aparte afecta y que bueno pues lo mismo que pasó con Coldo que también publicó la detención de Coldo todos los medios salieron con lo de Coldo y ahora lo lógico que todo el mundo salga con esta también quiero aclarar que se ciña una etapa de subida la de este particular cuando ni siquiera éramos pareja bueno si bien la comisión grande fue de 2 millones luego ha tenido otra actividad como la creación de empresas pantalla pero el delito porque lo de los 2 millones es legal es lícito parece cosa que creo que habría que analizar por otra parte pero el delito fiscal son en el año 2021 y 2000 años 22 cuando se hace la declaración del IRPF y esto ya era cuando estaba en pareja así que los delitos que acepta son ya estando en pareja con la señora mi padre murió sin deber un duro siendo un hombre honrado el padre de Ayuso nunca devolvió un crédito de 400.000 euros que pidió su empresa y respaldó a Valmadrid una entidad semipública participada por la Comunidad de Madrid los técnicos aclararon que el préstamo pintaba mal las garantías no cubrían esa cantidad y el riesgo era altísimo aún así se aprobó y luego pues no se devolvió el dinero de ese préstamo que respaldó el dinero público nunca se recuperó y aparte se hicieron cargo Isabel y Tomás que parece que están mirando para otro lado mi hermano es un comercial como tantos miles de comerciales de este país comerciales que se han llevado 234.000 euros de comisión en un contrato que adjudica a dedo el gobierno que preside su hermana ¿cuántos hay? pues no hay ninguno solamente su hermano la ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos y allá donde tenía ocasión e interés ya soltaba estos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía y este es el bulo que vamos a ver ahora era falso que no se había publicado ya se había publicado de la comisión ya se había publicado que vivía en un piso que se había ganado con las comisiones de este tipo durante la pandemia por lo tanto a las 5 y media que es cuando la ministra habla de esto pues ya se sabía todo eso es decir que no para de mentir ¿vale? ¿quién y cómo se ha filtrado esto? como ya hemos llegado aquí creo que el periodismo de un poder en contrapeso soy yo también periodista y para eso estudié la carrera una pregunta pertinente no es quién la ha filtrado la pregunta es si muestra información veraz y relevante y de interés general que parece que es así bueno pues más allá de que pueda salvar quienes han sido la fuente pero aquí hay acusaciones o informaciones bastante falsas al respecto pero bueno yendo al tema Quirón porque aquí parece que socios del novio son dentro de directivos de Quirón ¿no? claro fijaros este dato yo creo que esto es clave de 20 a 400 millones el gobierno de Ayuso disparó en 2022 el dinero entregado a la empresa Quirón la principal fuente de ingresos del novio de la presidenta bueno yo creo que los acuerdos con el gobierno han sido tremendos ¿vale? bueno más allá de eso el dato interesante de este Alberto González representó a Quirón Salud en el gobierno de la República Dominicana es decir que no solamente era un técnico sino que también lo representaba y de hecho en la República Dominicana no sé si acordáis la pullita que Ayuso le hizo estás muy tranquilo Pedro Sánchez relájate vete a la República Dominicana tú sabes bien por lo que te digo bueno pues lo de la República Dominicana parece que bueno pues ahí estaba el novio representando a Quirón que ha sido muy beneficiada por ello y como dice Ignacio Farray para mí esta es la frase clave que resume todo lo que está pasando Ayuso no es una presidenta es una comercial del grupo Quirón y ojo porque creo que aquí está el bosque más allá de que ahora veamos el dedo que nos tape el bosque esto lo decía hace un año la diputada de Unidas Podemos en Madrid la señora Ayuso no trabaja para los madrileños y madrileñas la señora Ayuso no trabaja para garantizar el desarrollo de los derechos sociales que están recogidos en la Constitución la señora Ayuso entre Quirón y Madrid elige Quirón entre Florentino y Madrid elige Florentino yo creo que ese es el bosque claramente está enriqueciendo a los amigos que luego mediante financiación de medios aparte del dinero público a medios de desinformación a todo el instalache mediático digital que hay en torno en el tercer esto que dice Daniel Bernabé creo que define bastante claro uno de los elementos claves que habrá que seguir investigando y fiscalizando dice Daniel Bernabé podemos afirmar que ayer Ayuso mintió para encubrir un fraude fiscal que su pareja reconoció al intentar llegar a un acuerdo de hacienda pero ¿por qué mintió? la maniobra llena de torpeza y nerviosismo desvela el punto esencial de este caso Alberto González Amador para Ayuso se llevó 2 millones de euros en comisiones por un par de videoconferencias que pusieron en contacto a dos empresas españolas FCS y MAPE cantidad a todas luces exagerada sobre la que además la pareja de Ayuso intentó defraudar 350.000 euros a 100 mediante una trama de empresas pantalla y facturas falsas pero no solo el punto esencial y estoy totalmente de acuerdo con Alejandra Jacinto y con Bernabé dentro de este fraude y aquí viene el punto esencial que creo está pasando desapercibido una operación secundaria un trabajo del grupo Quirón por el que Alberto González se embolsó 600.000 euros pero por el que facturó 237.000 lo realizó a través de la empresa pantalla Masterman Awaitaker en el año 2021 que la compró en ese año mediante un socio César Nieto relacionado con Alberto González en su sociedad inmobiliaria October 12 porque con la millonada que se ha llevado ha invertido en pisos con un socio que parece que está vinculado también con Quirón otra empresa pantalla usada para defraudar Insumos Médicos del Pacífico ¿Quién fundó Insumos Médicos del Pacífico en Panamá en 2013? Fernando Campos presidente de la división de Prevención Quirón de hecho él ha creado diferentes empresas pero a él lo metieron en una empresa que se llama Frater Prevención que luego fue absorbida por Quirón Prevención ¿vale? como estuvimos viendo aparte dice que la administró desde el 2014 Alberto González quien se encarga de cerrar la Hacienda cuando Hacienda comienza a investigar en el 2022 César Neto bueno o sea que sabemos que directivos de Quirón trabajaron con Alberto González desde 2014 que también Quirón era el principal cliente de Magwell Cremona que era una empresa de eficiencia energética pero es verdad que esta empresa Quirón o Frater Prevención se dedicaba también a la gestión integral de empresas y a los procesos entonces a lo mejor también ahí entraba pues los ISO 9000 de calidad los procesos de eficiencia energética bueno donde hay dinero público ¿no? que hizo Ayuso en 2022 que el año en que estas operaciones se llevaba a cabo pues ordenar pagar a Quirón casi 400 millones de euros en conceptos de deudas cuando el año anterior su administración solo le ingresó 20 y aquí es donde aparece la señora Ayuso y el bosque que a lo mejor están intentando tapar con el dedo que ya el dedo está lleno de roña como hemos visto tiene la uña llenísima de mierda pero a lo mejor lo que quieren tapar es este bosque ¿vale? porque me parece bastante importante eso sí previa destitución de Marta García Miranda la que era interventora general de la comunidad para la que se hubiera encargado de fiscalizar este gasto y Quirón tiene la concesión de cuatro hospitales públicos en Madrid ¿dónde había trabajado Fátima Matute la actual consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid? correcto en Quirón o sea que sabemos que Ayuso vive en dos pisos que su novio Alberto González pudo pagar con dinero un dinero que provenía de operaciones cerradas mediante embrases pantallas radicadas en Panamá una operación realizada entre su novio y Quirón el grupo de salud al que Ayuso tiene en palmitas ¿Ayuso mintió ayer tan solo para tapar el fraude fiscal de su novio? vemos los árboles intuimos el bosque pues ahí está ahí está el tema bueno a todo esto Miguel Ángel Rodríguez llamando medios difundiendo noticias falsas tras el ataque desmesurado de Hacienda a la fiscalera del perro de la vicepresidenta el gañán de transporte del que no paga impuestos de España de prisa de la hinchorrondo que cobra en vez de televisión española y la quitan en el programa no puede matar a Díaz Ayuso nos gusta la fruta pues nada aquí está este señor que sí que está llamando a los medios para que cuenten los bulos al estilo Aznar llamando a todos los medios diciendo que había sido ETA bueno pues así se las gastan y yo creo que aquí está un poco la clave de todo esto fiero la última obra es esta ¿vale? el diario.es publica que el colegio de abogados de Madrid amenaza con tomar medidas tras el comunicado de la fiscalía sobre la pareja de Ayuso el ilustre colegio de abogados de Madrid sale en defensa de Alberto González Amador comisionista de mascarilla y pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid la organización ha anunciado que a través de un comunicado de la Junta de Gobierno prevista para el próximo lunes abordará la posibilidad de tomar cuantas medidas sean necesarias ante el comunicado de la fiscalía provincial que reveló datos concretos de unas diligencias de investigación detallando fechas y contenidos de conversaciones y reuniones bueno pues ahí habrá un tema judicial lo que está claro que la fiscalía no mintió no sé si procedimentalmente corresponde o no pero que lo que ha hecho es desmontar una acusación que le hicieron varios medios no sé si Miguel Ángel Rodríguez diciendo que el mundo y todo eso diciendo que la fiscalía ofreció un acuerdo el quien ofreció un acuerdo fue digamos el novio de Ayuso a través de su de su representante ¿vale? así que bueno veremos en qué termina en qué termina eso así que no sé vosotros cómo lo veis pero huele a fruta podrida y ya os digo que más que la fruta a toda esta gente lo que le gusta es la pasta obviamente así que ojalá y esto se investiga hasta el fondo parece que la señora Ayuso ha mentido gravemente y a lo mejor por lo del novio directamente lo que se está hablando no implica la señora Ayuso pero esto de Quirón estamos hablando de cientos de millones yo creo que ahí está el bosque y habría que que meterse en el bosque a buscar fruta ¿vale? habría que buscar la fruta que tanto le gusta a la señora Ayuso a ver qué se encuentra ahí ¿no? en el en el bosque Quirón porque me da que que hay bastante fruta y pasta también mucha pasta así que bueno seguiremos viendo qué pasa qué pasa por ahí ¿no? y también la financiación de los medios porque no solamente hay dinero público de la señora Ayuso hay dinero público del señor Florentino vimos cómo fueron a la presentación del debate de maestro de ceremonia la señora Ayuso y el señor Florentino que financia este medio aparte de recibir dinero público este medio de la Asociación Católica de Propagandistas luego pues también The Objective ahí pues siendo un medio nuevo también recibe dinero y luego pues medios de comunicación digitales como el libro que vamos a ver y luego como Oquidiario Estado de Alarma etc etc ¿no? y hablemos del mundo de esa vinculación histórica con el PP también para inventarse noticias como lo del 11M pero pero ya os digo que lo de Quirón huele huele a fruta a fruta podrida Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo ¡Suscríbete al canal!